Música Buenas noches y bienvenido aquí se gana en este momento tan especial en el que comenzamos a jugar con la máquina del dinero Voy a poner en marcha la máquina que ya está lista 3, 2, 1, adelante Y la pregunta es la siguiente, me tienes que contestar, tienes que buscar un animal que esté compuesto por 4 letras Un animal en español compuesto por 4 letras, no por 5 ni por 3, tan solo por 4 Y para empezar lo que tienes que hacer es marcar el número de teléfono que aparece en tu pantalla 905-447-446 Porque es el camino a todo el dinero que va siendo transportado por esta especie de cajero automático Que no hace más que sacar billetes de euros de diferentes cuantías Primer ganador, buenas noches Hola, ¿cómo te llamas? Jorge Jorge, bienvenido, ¿cuál es el animal que has pensado tú? Ese de 4 letras El toro, un animal muy español Muy bien, Jorge, respuesta correcta Vamos a ver cuánto dinero había caído en el cajón hasta este momento ¿Desde dónde me llamabas? De Madrid De Madrid, pues para la capital te mandamos este dinero 500, 600, 700, 750, 770, 780, 790 810 euros Jorge, no está nada mal, felicidades Muchas gracias Muchas gracias por llamar Ponemos de nuevo en marcha la máquina 3, 2, 1, adelante Porque un ganador de Madrid, de la capital, pero quiero tener muchos más ganadores Sé que existen muchos más animales que estén compuestos por 4 letras Así que haz un repaso mental de todos los animales que conoces Aquellos que sean vertebrados, invertebrados, mamíferos Incluso insectos, que son también animales Así que piensa en todos ellos Cualquiera que esté compuesto por 4 letras Te convierte en el ganador de todo el dinero que haya caído en el cajón hasta ese momento ¿Ves? Que van siendo transportados por la cinta Y a punto de caer un billete de 500 euros Ahora es el momento Ahora es cuando tienes que llamar Así que marca el número de teléfono que aparece en tu pantalla para comunicarte conmigo Como esta persona Buenas noches Hola, ¿cómo te llamas? Juan Juan, bienvenido ¿Cuál es el animal que has pensado tú? León El león Pues perfectamente También es correcto 4 letras componen el nombre de ese animal Del león ¿Desde dónde me llamabas, Juan? Desde Barcelona De Barcelona, Bonanit Vamos a ver 500 Tenías aquí ya para empezar 600 620 640 650 660 670 680 Y 5 685 euros ¿Estás contento? Claro que sí Felicidades Gracias por llamar Y de nuevo pongo en marcha la cinta 3 2 1 Adelante Y es que este juego es fantástico Porque no podemos entregar más dinero que este Así que presta mucha atención Piensa en animales Eso sí que no sean los animales que han dicho los concursantes anteriores Porque estos animales ya han obtenido premio Así que no puedes decirme ni león ni toro Cualquier otro animal que te venga a la cabeza ¿De qué parte de España me quieres llamar? ¿En dónde te encuentras? Pues comunícate conmigo Y te digo que hasta ese momento Van cayendo dinero ¿Ves? Todos estos billetes de euro que van siendo transportados por la tinta En este cajón Y este cajón puede ser tuyo en cualquier instante Voy cotabilizando y siguen cayendo billetes Ya hay más de 300 euros en el cajón Así que presta mucha atención Y trata de ser el más rápido en marcar Marcando el 905-447-446 Es la única manera de participar Como esta persona Buenas noches Buenas noches Hola, ¿cómo te llamas? Juana Juana, primera señora de la noche Vamos a ver, ¿qué animal has pensado tú, amiga? Mono Mono, pues perfecto Correcto, Juana Vamos a ver, mono Cuatro letras Sí, sí, lo repaso y lo repaso Pero era un animal correcto Así que Juana, ¿desde dónde me llamabas? Desde Sevilla Ah, una andaluza Pensaba yo que estabais durmiendo a estas horas en tu tierra Vamos a ver cuánto dinero te llevas 100, 200, 250, 300, 400, 420, 440, 460, 470, 480 euros Juana, ¿estás contenta? Claro que sí, muy feliz Felicidades Un besito Un besito para Andalucía Gracias por llamar Tres ganadores he tenido esta noche Y todos los martes y los miércoles Estamos aquí a las dos y media de la mañana Haciendo lo mismo, repartiendo dinero Así que si quieres estar aquí Aquí te espero Buenas noches Chao ¡Gracias!